A continuación tengo el gusto de presentarles a ustedes al Dr. Walter Castillo Urquiaga, él es médico especialista en ginecología y obstetricia, es jefe del servicio de medicina fetal del Instituto Nacional de la Carna Perinatal, que es uno de los servicios altamente especializados que tenemos en el Instituto, es director de la Escuela Peruana de Ecografía y Medicina Mata Capital y es presidente actual de la Sociedad Peruana de Ultrasonido, Obstetricia y Ginecología. El Dr. Walter Castillo Urquiaga es también un gran amigo, lo conozco desde nuestra época de estudios en la Universidad Nacional de Trujillo, así que para mí es un gusto darte la bienvenida y agradecerte al mismo tiempo esta mañana tu participación. El tema con el que el Dr. Walter Castillo nos va a acompañar esta mañana es el de la Cardiotocografía fetal en la gestante sepsis. Bienvenido Walter, adelante, que escuchamos. Gracias por la invitación a este curso, a los organizadores y pasemos a esta temática, Cardiotocografía en sepsis. ¿Qué debemos precisar? Que pues la Cardiotocografía es una prueba de bienestar fetal que consiste en el uso de un equipo automatizado o electrónico para registrar la frecuencia cardíaca fetal y los cambios resultado de la actividad motora o de la respuesta ante las contracciones uterinas, con el fin de lograr mejores resultados en el brazo o la salud fetal, en suma evitar los deslaces adversos como la asfixia y la hipoxia fetal e incluso la muerte o el daño neurólico permanente e irreversible. Que existe evidencia real de que si corregimos las debilidades en la interpretación, en la respuesta, en la comunicación, en el manejo de la Cardiotocografía, podemos evitar diversos desenlaces adversos y que la introducción de un programa de vigilancia de la salud fetal a través de una reducción de las tasas necesarias, a través de la reducción también de la hipoxia perinatal, puede generar un éxito de la Cardiotocografía a través de un mejor conocimiento del comportamiento fisiológico en la frecuencia cardíaca fetal y su respuesta ante diferentes circunstancias de riesgo. Caso. Nosotros debemos estar viendo en este momento un trazado cardiotocográfico en el cual en la parte superior se registra la frecuencia cardíaca fetal en un rango determinado. Nos preguntamos quienes aún no hemos tenido contacto. Me pongo yo en el año 2004 que empecé la residencia de ginecostetricia. Y al ver estos trazados yo me preguntaría ¿qué es esto? ¿qué estoy viendo? ¿qué significa? Y si yo no me introduzco en el conocimiento de los componentes de la frecuencia cardíaca fetal, los parámetros de la frecuencia cardíaca fetal, más allá del solo registro del valor de la frecuencia cardíaca fetal, no voy a poder advertir una condición de riesgo. Y es así que gran parte de la variabilidad interobservador en la calificación o lectura del trazado cardiotocográfico se explica porque los evaluadores no están adiestrados, no tienen el conocimiento y por ende eso es subsanable, factible de subsanar e impactar favorablemente en la lectura e interpretación. Pasamos a conocer ¿qué debemos evaluar? La línea de base, la variabilidad, las aceleraciones, desaceleraciones, movimientos corporales, descontracciones, todo eso tiene un comportamiento en imagen cardiotocográfica, tiene una frecuencia, tiene una amplitud, tiene una forma, tiene una relación entre una y otra y eso debemos conocerlo sí o sí quienes tenemos contacto con evaluaciones de gestantes o control del embarazo, ya sea en alto riesgo, bajo riesgo o en diversos ámbitos hospitalarios. Caso de la vida real, segundo, en el que vemos un video de un trazado cardiotocográfico, cómo evoluciona en el tiempo en numerosos minutos y la pregunta es ¿qué patrón de frecuencia cardíaca fetal tiene? ¿Cuáles son las causas potenciales asociadas a ese cambio? Estamos fomentando la interpretación y lectura fisiológica que se está revalorando mucho en estos tiempos, es decir, a buscar una explicación de lo que significa tal cambio y la acción clínica a considerar ante el hallazgo de tal corrido cardiotocográfico. Pasando ya al tema específico, sepsis en el embarazo, debemos conocer que la mayoría de casos de sepsis se deben a complicaciones del tracto urinario, infecciones del tracto urinario a través de pilonefritis, neumonías adquiridas en la comunidad, por ejemplo, cada ámbito tiene una casuística específica. Quizá nosotros, centro de referencia, nuestra casuística es un tanto diferente que otros, pero en general estas son las causas asociadas a sepsis en el embarazo. Algunas han requerido cirugía, otras solamente manejo médico, pero antiquísimamente no ha habido mayores cambios en la casuística, en la teología. El hecho es que el feto existe ya de por sí en un entorno, entre comillas, peligroso durante todo el proceso de nacimiento, en un ámbito hipóxico le denominan. Y sobre eso, el trabajo de parto, por ejemplo, es también una situación hipóxica. Pero el bebé pues compensa, regula y se puede defender y puede evitar algún desenlace adverso. Sin embargo, exigen la normalidad de otras condiciones como placentarias, entorno materno, entorno hospital, barrera hematoencefálica. Y algunas situaciones son dinámicas. Es decir, un bebé que se enfrenta a un entorno inhóspito puede progresar si hay un deterioro mayor de la causa que origina este cambio hipóxico. O si el que transporta la madre, por ejemplo, sufre un deterioro ya sea hemodinámico o cardiovascular. El hecho es que esto es dinámico, así que puede evitarse la progresión a un estadio final. Y el bebé puede recuperarse tras algunos cambios que puedan realizarse o corrigiendo el desencadenante. La tendencia de este cambio refleja indirectamente el impacto de los cambios en el entorno intrauterino en el efecto. Acá vemos unas contracciones uterinas y un cambio en la frecuencia cardíaca característico asociado a estos cambios en un bebé que pudiera estar en una situación en riesgo. Debemos conocer también que el metabolismo aeróbico cesa sin oxígeno, ya sea a través de la intercambio placentario o que la madre sufra un estado de hipoxemia o un estado de deterioro hemodinámico, acidosis. Todo eso puede repercutir en el bebé, no solamente evitando la transferencia de oxígeno y la eliminación del CO2, sino también disminuyendo el flujo útero placentario, es decir, anormalidad de perfusión o anormalidad de difusión oxigenatoria. Además, puede haber una progresión a un estadio mayor de hipoxia con una instalación de glicólisis anaeróbica, acidemia y finalmente la asfixia y el desencadenante final, la muerte. Así, ese es el proceso usual ante una situación de hipoxia que puede progresar. La respuesta del bebé ante esos cambios hipóxicos tienen que ver con los centros reguladores de la frecuencia cardíaca fetal. Hay los quimio-receptores centrales en el bulbo raquidio, hay los quimio-receptores periféricos principalmente en los cuerpos carotidios, hay los baroreceptores en el arco aórtico en el seno carotidio que cambian ante los cambios de presión y por ende todo eso influye en la frecuencia cardíaca acelerando o disminuyéndola. El monitoreo electrónico fetal como prueba de screening se basa en que el cambio de la frecuencia cardíaca fetal es detectar los cambios asociados a la hipoxia. Sin embargo, no todo es hipoxia. En realidad hay situaciones que pueden deteriorar al bebé o generar cambios en la frecuencia cardíaca fetal sin tener aún una situación hipóxica como por ejemplo las infecciones fetales, las transferencias de hidrógeno por cambio de situaciones materna por ejemplo, la infección por COVID por ejemplo, la fiebre materna por ejemplo, es decir, el traspase de metabolitos o sustancias también pueden generar cambios en la frecuencia cardíaca fetal. Esta se puede registrar por el ultrasonido como una ecografía por ejemplo o el Doppler, el artefacto del Doppler que es un monitor electrónico fetal, evitando pues consecuencias mayores. El control en cierta forma es complejo y reductado de la interacción de factores tanto intrínsecos como extrínsecos e incluso está asociado a variaciones biológicas con la edad gestacional, el estado de comportamiento. Sin embargo, hay que tenerlas en cuenta ya que no necesariamente representan un estado de hipoxemia o de riesgo. En este tiempo la aparición de la infección por COVID nos ha llevado a revalorar y a rescatar la influencia de la infección viral o el deterioro materno a través de la falla multiorgánica, el síndrome de distraer respiratorio, la preeclampsia, la transmisión vertical misma de los gérmenes y sobre todo lo que hace mucho tiempo no estaba considerado, la liberación descontrolada de citoquinas que generarían también cambios a nivel de los centros reguladores, incluso a nivel de la clasenta misma, de la membrana de difusión y generaría en última instancia, si hay una progresión significativa, pues desenlaces adversos o manifestaciones fenotípicas clínicas como corioamnionitis, neumonía, asistencia neonatal, muerte fetal. ¿Qué más tenemos sobre esto? ¿Qué más tenemos que previsar? Que la corioamnionitis histológica puede generar desenlace adverso, que esta puede haber sido tras una transmisión vertical, que puede haber también una corioamnionitis infecciosa objetivada a través de la hallazgo de microbios o la infección de la placenta o de las membranas o del cordón umbilical. Un porcentaje significativo no tiene manifestaciones clínicas y debuta como corioamnionitis subclínica confirmada histológicamente y también genera alteración en la difusión oxigenatoria, liberación de citoquinas, mediadores inflamatorios y en última instancia hipoxia en golpe fetal. En cuanto a la fisiopatología de la muerte o lesión neurológica fetal en una gestante comprometida como una sepsis que puede debutar con shock séptico o con otros compromisos de rano blanco, hay principalmente una disminución del flujo sanguíneo útero placentario. En el curso ya les van a previsar que ante una paciente en situación crítica se instala una distribución del gasto cardiaco, es decir, esa gestante va a derivar flujo sanguíneo preferentemente a sus órganos blancos, el cerebro, corazón, suprarrenales y pues va a disminuir el flujo útero placentario. El mismo feto una vez que haya una disminución del flujo útero placentario tiene que hacer también una redistribución de flujos preservando sus órganos blancos, preservando sus órganos como suprarrenales y cerebro a expensas de otros órganos. Todo ser vivo como la madre o el feto intraútero tiene que proteger sus órganos blancos ante una depresión de flujo sanguíneo o una disminución de oxígeno o acúmulo de CO2. Esa disminución del intercambio gaseoso que se instala puede generar también causas metabólicas, puede también las causas metabólicas maternas, una acidosis materna, una sepsis, puede también generar mediadores o traspasos de hidrogeniones, eso es lo que llamamos por infusión. O una transmisión vertical hacia el feto, una falla en la organopoiesis, en la eritropoiesis y también asociado a otros accidentes de colrón como la fundicitis o inflamación de membranas colonóticas. La fiebre materna misma sabemos que aumenta el requerimiento de oxígeno, reduciendo así la transferencia por el de oxígeno utero placentario y ese aumento del consumo de oxígeno placentario por el aumento del metabolismo de la unidad fetoplasentaria puede resultar en depresión y lesión neurológica epóxica fetal. Esta infección o sepsis libera una tormenta de citoquinas, genera también una hipercoagulatividad, eso aumenta el riesgo de tropoiesis intervellosa, placentaria, infarto, síndrome de dificultad respiratoria del adulto, también puede potenciar esto generando hipoxia materna. Si hay lesión placentaria y hay hipoxia materna, eso potencia la posibilidad de daño fetal y puede manifestarse cardiotopográficamente. La pregunta es, ¿qué parámetros debemos vigilar en cuanto al bienestar fetal? Y hay una serie de parámetros que constituyen una evaluación integrada fetal. El bebé no solamente es frecuencia cardíaca fetal, también es hemodinámica, también es componente geofísico de respiración, de movimientos corporales, líquido amniótico. Por ende, hay necesidad de identificar la línea de base de la frecuencia cardíaca fetal, ustedes tienen que aprender, tenemos que renovar nuestro aprendizaje en esto, identificar la existencia de grado de variabilidad, ya sea ausente, mínima, moderada o marcada, cuáles son los parámetros operacionales, tenemos que conocerlos, determinar si hay aceleraciones o desaceleraciones, establecer el patrón de contracción de su turina, si hay que transitoria, si hay un reposo prolongado entre contracción y contracción, o si es de muy dura vela, o si el tono está aumentado, con relación a las aceleraciones y desaceleraciones con las contracciones, uterinas de identificar el patrón para ver si son desaceleraciones de tipo precoz, tardío o variable, determinar si el registro de la frecuencia cardíaca es tranquilizador, con su diferente terminología, no tranquilizador, ominoso, normal, atípico, patológico, tenemos que tener conocimiento pleno de estos términos. La vigilancia anteparto en la paciente séptica que se realiza, típicamente tiene que ver con el test no estresante, es decir, en situaciones basales de inicio, que implica la monitorización de la frecuencia, estudiando sus características en relación a los movimientos fetales en estado basal, aunque pueden aparecer también ahí unas contracciones espontáneas no regulares que pueden darse, y el objetivo es evaluar si esta frecuencia acelera o no con la ocurrencia del movimiento fetal, representando un sistema nervioso central intacto. ¿Desde cuándo? Bueno, en ámbitos donde tienen un soporte neonatal muy intensivo, esto se establece desde las 24 semanas, sin embargo, en general a partir de las 28 semanas. El nivel de información es, en cuanto al test no estresante, es si solamente reparo lo que es aceleración o no acelera o integrado a los demás parámetros. Nosotros venimos comentando el uso de los demás parámetros, no solo la aceleración o no ausencia de aceleración. Acá, por ejemplo, vemos un monitoreo con aceleraciones presentes, una buena variabilidad, múltiples aceleraciones, múltiples aceleraciones, una linea de base normal, 130 grados por minuto, con presencia de movimientos fetales, un test no estresante reactivo de un feto a término normal, activo, con buena línea de base y variabilidad, sin presencia de desaceleraciones. Versus este trazado no reactivo, evidente, a diferencia del anterior. La cardioticografía en el sepsis también tiene expresión en el compromiso fetal a través de la manifestación de sepsis fetal o sepsis neonatal con diferentes hallazgos infecciosos, que se manifiesta como, por ejemplo, presencia de desaceleraciones tardías, variables o ausencia de aceleraciones, incluso algunas veces pueden estar presentes y también puede estar presente en algunos casos la taquicardia. No hay un patrón específico, patrón homónico del compromiso de la frecuencia que hay que afectar en la gestante con COVID. El hecho es que si, a diferencia de lo normal, si hay algunas características que pueden advertir. En diferentes instancias proponen la vigilancia cardioticográfica en estado de sepsis infecciosa, como por ejemplo las consideraciones a la variabilidad de la minerase, el comienzo de nuevas desaceleraciones o cambios en la variabilidad. Sobre la coriognitis clínica y subclínica debemos conocer esto, que es una causa importante y compromiso fetal, entre comillas, no hipóxico, porque en grado extremo lleva a una situación de hipóxica, que aumenta 5 veces el riesgo de parálisis cerebral, un 10% por ejemplo la fiebre, taquicardia materna y un 90% subclínica. En una investigación se encontró que de 356 casos, estas eran las características cardiotocográficas. Miren los porcentajes ahí. La ausencia de aceleraciones no está presente en el 100%. Las desaceleraciones tardías tampoco se dan en el 100%. Si pueden ser mayores porcentajes frente a un patrón saltatorio de 3%, la ausencia de aceleraciones o la ausencia de ciclismo en un 33% o un patrón sinusoidal un poco frecuente en situaciones específicas. Es decir, el estado de sepsis fetal, la gestante crítica, no siempre genera los mismos daños en los fetos ni en la placenta. Es altamente variable. El hecho de que hay un comportamiento que puede ser diferente a un estado normal y debemos advertirlo y definir el estado de normalidad, atipia o patología como para hacer una intervención. Estas son las características que se han encontrado en pacientes con infección COVID, por ejemplo, en las gestantes en que se ha evaluado el monitor electrónico con variabilidad en patrón de zig-zag, la ausencia de ciclismo, la ausencia de aceleraciones, las desaceleraciones tardías, algunas prolongadas, algunas variables. Patrón sinusoidal en estos casos no se ha encontrado, por ejemplo, irritabilidad uterina en algunos casos. Estos abrigar normales se han asociado, pues, por quizá sesgado el manejo, por la intervención ante la presencia de algunas características de anormalidad. Es decir, se ha evitado un desenlace adverso. ¿Cuándo se ha hecho, pues, un monitoreo? Hay ámbitos que no tienen posibilidad de hacer monitoreo, por tanto, no detectarán a estos gestantes en riesgo. Consideremos también algunas causas no hipóxicas de no reactividad. Sabemos que el uso de medicamentos anestésicos, sedantes, es frecuente en las gestantes cépticas o críticas y, por ende, también hay que considerar que esos medicamentos podrían generar no reactividad de causa no hipóxica. Algunas características que debemos precisar. Una línea de base creciente. Acá vemos desde un valor gradualmente la frecuencia de carga capital y eso es muy variable. Una gestante a término usualmente no pasa de 150 latidos o línea de base. Encontrar una gestante con 160, 170, a pesar de estar menor a 180, ya puede implicar una variación significativa en la línea de base creciente. Y el mecanismo. Desde una reacción fetal a la epilepsia materna, respuesta fetal de inflamación o mediadores maternos, una tormenta de citoquinas, hipoxia o trombosis materna o hipoxia fetal. Es decir, toda una serie de mecanismos que hay necesidad de diferenciarlos específicamente, pero que no debemos dejar de advertir este comportamiento cardiotopográfico. Vemos la variabilidad cíclica. ¿A qué se refiere la variabilidad cíclica? El episodio de variabilidad normal con o sin aceleraciones o también presencia de disminución en la variabilidad. Esos cambios cíclicos implican un estado neurológico normal. El patrón saltatorio. Acá vemos, por ejemplo, saltatorio ya definido que más de 25 latidos de amplitud. Sin embargo, es más regular. A diferencia del patrón en zigzag que es más irregular. Este patrón a veces es tomado como presencia de aceleraciones o presencia de desaceleraciones. Sin embargo, entre uno y otro tiene sus criterios operacionales muy específicos. Más bien, esta es una irregularidad en la variabilidad con mayores de 20, 25 de amplitud. Patrón en zigzag, por ejemplo. ¿Ya? Patrón en zigzag o la presencia de desaceleraciones que puede ser de diferente tipo. Ya sea del tipo 2, el tipo tardío, puede presentarse en esta forma como un descenso superficial muy regular o la presencia de 2 también puede ser más irregular. Dos denominados entre comillas variables. Hay diferentes tipos de patrones cardiotopográficos. ¿Cómo calificaríamos desde trazado, por ejemplo, en una paciente que está escéptica y que hace lesiones hemorrágicas placentarias? Eso genera una hemorragia afecta materna y una anemia fetal y un estado de cardiotopografía con patrón sinusoidal que tiene también sus características determinadas. Si no advertimos esto, simplemente puede ser calificado como no reactivo. Sin embargo, este es un trazado sinusoidal y es un trazado no tranquilizador o patológico que amerita un manejo inmediato. Este caso que les había presentado es un caso ya de muerte fetal que tenía pues las características cardiotopográficas evidentes de esas generaciones tardías superficiales con variabilidad disminuida ausente y ausencia de aceleraciones. Trazado que si hubiésemos conocido con certeza este tipo de presentación hubiésemos manejado correctamente y evitado una muerte fetal. Estas son asociadas a infecciones fetales, coriaminitis clínica o coriaminitis histológica. El hecho es que el comportamiento de las pacientes escépticas críticas pueden tener diferente modo de presentación dependiendo del grado de severidad de compromiso de órgano blanco, del grado de deterioro hemodinámico materno y estas pueden ser también sus anales corrigiendo el estado de la paciente, el estado del origen del flujo útero placentario que es la paciente. Si la paciente está bien oxigenada, bien compensada hemodinámicamente, ese feto, esa placenta va a transmitir buen flujo y va a haber buena difusión oxigenatoria. Pero debemos conocer cómo se presentan estas características y el deterioro. Muchas gracias.